Continuamos con más en Conexión B. Análisis, entrevista. Es hora de ir a nuestras crónicas portuarias. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, listo con nosotros. Adelante, Miguel. Muy buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes. En estos días estuve leyendo algunos artículos muy interesantes sobre la integración urbana de los puertos y encontré un trabajo de Keisner Alparo, que es un investigador venezolano que trabaja para el Banco Interamericano de Desarrollo, para la Organización de Estados Americanos. Y quiero, vamos a comentar, yo creo que en varias entregas, por el extenso del trabajo, acerca de estos procesos que se están realizando de los puertos contemporáneos. y en los puertos contemporáneos observamos precisamente que la transformación urbana y la integración, más que eso, de la integración puerto-ciudad es muy importante. Y hemos escuchado distintas voces, Jorge, amigos, en las cuales habla de la disociación precisamente entre puerto y ciudad. En el caso específico de Veracruz, luego vamos a hablar de otros ejemplos, en los cuales hay quienes dicen, yo no tengo que ver con el puerto. Yo no soy porteño. A mí que no me identifiquen, lo hemos escuchado, lo hemos escuchado fuerte, de manera fuerte, por personas que en su momento tienen arraigo aquí en Veracruz. Y Keiser Alfaro nos habla de este proceso que a partir de los años cincuenta, amigos, que no están muy integrados en las crónicas portuarias, porque se da una idea, a partir de los años cincuenta, los buques que podrían transportar mil quinientos contenedores, se van a transformar en buques que pueden transportar diecinueve mil contenedores. Entonces, para eso también se requiere otra clase de puerto. Entonces, Keiser Alfaro nos habla de tres momentos en la vida de una ciudad puerto, que es lo que voy a comentar a continuación. Primero, la simbiosis puerto. En el caso de Veracruz estamos hablando del siglo XVII, estamos hablando de la ciudad y puerto, y más que nada de un puerto de pescadores, de un puerto donde llegaban las mercancías. Y este puerto se va a mantener así, muy asociado en esta simbiosis, hasta ya bastante llegando al siglo XX. Luego, se va a hablar, la segunda fase que habla Alfaro es de la expansión, y nuestra generación Jorge tuvo la oportunidad de ver esta expansión de la ciudad de Veracruz. Entonces, lo vemos hacia el norte, lo vemos hacia el sur, e incluso con el crecimiento de los municipios de Alvarado y de Medellín. Y, posteriormente, vamos a ver esta disassociación también en la tercera fase de esta separación que habla Alfaro, en la cual, efectivamente, la gente ya no se siente parte de lo que es el puerto. ¿Por qué? Porque ya este crecimiento la expandió de tal manera que sus lazos de unión quedan ya bastante dilatados. Entonces, Jorge, amigos, pues es el motivo de pensar en estos procesos y en estos trabajos como realiza Skainstein Alfaro, pero también otros investigadores que se dedican a estas investigaciones sobre desarrollo urbano y los nuevos modelos de ciudad y puerto, que lo vamos a platicar en siguientes entregas, hay otros modelos. Pero en Veracruz creo que no hemos tocado ese tema, creo que es importante que lo toquemos. En estos días estamos en la Ciudad de México viendo otros temas, también es importante y toca a los puertos, sobre todo de Veracruz, estos modelos de reflexión histórica para poder tomar el pasado, analizar el presente y acceder a un mejor futuro. Entonces, en el caso de Veracruz, Ciudad del Puerto, yo creo que es muy importante que no echemos en saco roto este tipo de análisis, este tipo de estudios, de desarrollo, vuelvo al tema análisis que se están realizando en otros países, en otras ciudades, puertos, ejemplo, Bilbao, ejemplo, también Galveston, ejemplo, Nassau, en la parte de las Bahamas. Creo que es muy, muy importante que retomemos con el apoyo, por supuesto, de empresas tan importantes como Cochitán, Poricabe y otras que también consideran importante el que esta sinergia que se está llevando a cabo para entender la ciudad y puerto y no desasociarla. Bueno, pues continuemos porque en estos tres procesos vamos en el tercero y entonces tenemos que analizar qué es lo que va a pasar en el futuro con la ciudad y puerto de Veracruz. Sí, Miguel, tuve la oportunidad de leer precisamente este artículo de Keisner Alfaro y se me hace muy interesante varios aspectos que maneja. Uno que quiero retomar es que él dice que hay que, rescatar las zonas abandonadas del puerto para integrarlas a la ciudad. Aquí se me viene directamente a la mente lo que hicieron en la zona portuaria de Buenos Aires, donde está Puerto Madero, que eran viejas bodegas del puerto, las estaban abandonadas y prácticamente lo que hicieron fue todo un corredor turístico de servicios con restaurantes de primera calidad. Una zona muy bonita que la integra. Integraron el puerto con la ciudad y es lo que actualmente es Puerto Madero en Buenos Aires. Este tipo de proyectos que se puedan realizar, entre otros. También vamos a explicar directamente el caso de Bilbao, por ejemplo, en España. Eso ya lo vamos a dejar para las siguientes entregas, pero también es muy representativo lo que se hizo allá en España. No se diga de Barcelona, por ejemplo. Barcelona es el arquetipo a nivel internacional de cómo se ha conjugado el puerto-ciudad con toda la diferente infraestructura que han desarrollado en la zona portuaria, con el World Trade Center adherido ahí, la zona también del Maremagnum, por ejemplo. Todos estos waterfronts, como se denominan en inglés, que son muelles que hacen precisamente esta integración de puerto-ciudad, haciendo que haya una vida y que tenga una vida directamente del puerto y una vida para la sociedad que vive en esta ciudad de puerto como para todos los visitantes porque se vuelven puntos de atracción turística. Entonces es muy interesante cómo se puede asociar y se puede llevar a cabo este tipo de proyectos porque no son una quimera ni es un sueño que apenas se está pensando. Ya hay realidades. Bien. Así es. De hecho, hay unos proyectos por ahí que quedaron en la mesa en los cuales hemos participado y que van a aterrizarse, por supuesto, van a detonar los proyectos turísticos de atracción turística y económica en el Centro Histórico de Veracruz. Pero bueno, vamos a continuar trabajando porque vamos a seguir estudiando y sobre todo haciendo estas alianzas estratégicas para poder llevar a Veracruz lo bueno que son estos proyectos que se han sido aterrizables y sobre todo sustentables para evitar querer crear, inventar el agua tibia, ¿no? Entonces, esto es importante. Agradecer, por supuesto, a Puchito Poricabe por esta oportunidad a través del programa y a los, este, a nuestros radio, vamos a decirle radioescuchas, por supuesto, a las personas que también que nos ven porque, pues, ya tenemos bastantes seguidores que están al pendiente y dentro de este tipo de temas que estarás de acuerdo conmigo que a veces, pues, no, mucha gente dice, bueno, pues, esto a mí, ¿en qué? ¿en qué me beneficia? Pejo, sí, ya lo habíamos hablado en este círculo grifoso desde Doña Jovita, desde Doña Chonita que vende sus picaditas hasta llegar a las grandes empresas este, transnacionales. Entonces, este, vamos a continuar, Jorge, y agradecer a NB Noticias para continuar con estos proyectos de Amarefe. Claro que sí, Miguel, muchísimas gracias. Miguel Salvador Rodríguez Azueta con nuestras crónicas portuarias. Vámonos al corte, regresamos.